¿No te pasa que cuando estás solo, suena el teléfono y te da una sensación de misterio, te da algo de pavor y dices, ¿qué va a pasar? O sea, de que el teléfono no tienes una, ¿cómo se llama? ¿El ring ring? Si estuvieras en los noventas, güey. Ah, bueno. Si no tuvieras el identificador de llamadas, pues. Ajá. Entonces, no sentían como que, así de que, madre, ¿qué iba a llamar, güey? Ajá. Con el número desconocido. Eso nos acostumbró a la película de Scream, güey. Ah, güey. Oh, ya. Grita. En España. Te dije bien mal el intro, güey. Lo entendió. Se entendió, se entendió, güey. Sí, no hay pedo. Esta película nos cuenta la historia del estudiante Sidney Prescott, que tiene que lidiar con problemas adolescentes. Desde confiar en su nervio hasta saber quién los estaba matando a sus amigos, ¿verdad? Oye, ¿tú los estás matando? No, güey. Y toda la trama de la película se basa en la frase de que, ¿cuál es tu película de terror favorita? Ah, ¿no? Sí, cierto. Y, pues, esto creo que se convirtiera en una saga completamente de culto, ¿no? Sí, sí. Ya después de la primera de esto se volvió algo con siete películas, seis películas. Una que está en... Ah, está tamaleando, ¿verdad, güey? Ah, ya, no, güey. ¿Y a tú crees que ya...? Se le fue todo el cast, güey. Se le fue el cast, el director, se le fue... O sea, no pueden hacer... O sea, tendría que ser un spin-off raro. O sea, va a ser como un reboot, yo creo, como la serie de... Todo fue por la salida de Melisa Barrera, ¿verdad? Porque... Sí. Pues no dijo... No sé si dijo algo... No sé qué dijo, güey, la verdad. No puedo juzgarla. Y hizo un comentario referente a la guerra de Palestina e Israel. Ah, ok. Y no puedes... Sí, eres un actor, al parecer. Al parecer no tiene el libre expresión. No tiene el libre expresión. Y, pues, la corrieron. Y, obviamente, en solidaridad, Jenna Ortega también se sale. Nif Campbell ya tenía problemas desde la pasada porque dijo, güey, páguenme tanto. Y dijeron, no, 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 tú lo vamos a pagar. Entonces, no estuvo en la pasada por eso. Y en esta fue como de que, ah, no me lo vas a pagar. Ya se te fueron dos de tus principales. ¿Qué onda? Ahora quiero más. Y entonces fue como, no, no te lo vamos a pagar. Pues tampoco estoy. Entonces, ya mataron a todos los demás. Entonces, tendría que ser Courtney Cox sola contra un asesino. Y el director también se salió. Entonces, pues, bendiciones. Y definitivamente la primera fue la que es la que completamente cambió el juego y sigue cambiando. Y por eso se basaron en la primera para hacer la cuatro, ¿no? La cinco. La cinco. La cinco. Se supone que se saltó todo esto a las otras películas, ¿no? ¿Cómo era la línea de tiempo de Scream? De Scream. Se supone que todas las demás películas creo que sí son canon. Sí son canon. Sí son canon. Pero no, o sea. No hay referencias. No hay referencias de ellas porque según yo estaban brincando de que, por ejemplo, la cinco es de la uno. La seis trata un poquito de la dos. Y así como que van avanzando de poco a poco, ¿no? Sobre todo los asesinos, los villanos son los mismos. La uno de la cinco y la dos de la seis. Así es. ¿No? Y la tres, pues, bendiciones. Y la cuatro, pues, vamos viendo. Sí. ¿Cuál es tu película favorita de Scream? De todas las demás. De todas, yo creo que la primera es algo icónico, obviamente. Y la última me gustó mucho. La de Nueva York me pareció muy fresca y muy divertida. Sí. Entonces, porque la quinta, si bien funciona muy bien, como es una película de origen, a cierto punto, porque presentan al nuevo Core Four, me parece que es un poco lenta. Sí. Lo cual se ahorran en la seis. En la seis ya es como asesinato por todos lados, sorpresa, el que cambien el setting de el pueblo de Sidney Prescott, que es, se me olvidó ahorita el nombre. ¿Warsborough? No. Westborough. 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 ¿Sí? Westborough, ¿no? No, Westborough. No, Westborough no son los homofóbicos. No sé. Westborough Baptist Church. Ah, ¿sí? Sí, 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 son los homofóbicos. Sí, 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 son los homofóbicos. Sí. Hillsborough, ¿no? Hills. Eh, quizás. Ahorita lo encontrarán. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita lo encontrarán. Malboro a la verga, ¿no? Que lo cambien de Malboro a Nueva York me pareció una gran idea. Porque ya no es el miedo de estoy sola en mi casa y va a venir el asesino, sino es está en todas partes, porque es una ciudad tan concurrida que puede estar en cualquier lugar. Sí, sí, sí. Y eso es, creo que, un giro muy chido que le dieron a la sexta. Está bien cabrón. Y más que este Melissa ahí, güey, representing, está bien verga, güey, también, güey. Sí. Y creo que Melissa lo hace mejor también en la sexta que en la quinta. En la quinta me parece que sobreactúa, en mi opinión. Ajá. Y en la sexta creo que ya agarró la onda. Ya se consolida con su actuación. Qué verga, güey. Woodsboro. 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 Sí. Sabía que era el con W al principio. ¿Qué fue lo que más te tapó de la de Scream 1? Pues mira, número uno, Scream crea el neo-slasher, ¿no? Porque estamos hablando de que sí teníamos el slasher de los ochenta. Teníamos obviamente a Jason, a Freddy, a todos ellos que, pues, ya conocíamos. Pero crea el humor meta, que es autorreferencial, y crea un humor que es muy yo, que es consciente de la cultura pop, y lo utiliza para crear un slasher. Entonces, crea terror, comedia, lo cual no estaba muy bien definido previo a eso. Ajá. Y tenemos cosas impresionantes, como Drew Barrymore siendo la primera asesinada. Cuando estaba en el póster, nadie lo esperaba. Sí, es verdad. Generó cosas que fue como, espérate, ¿qué está pasando en esta película? ¿Qué estoy viendo? Sí. ¿Funciona o no funciona? Y al final funcionaba, ¿sabes? Sí, y ahí te vuelven las curiosidades de eso, acerca así de Drew Barrymore, porque en su mayoría las curiosidades son acerca de Drew Barrymore y todo lo que estuvo rodeada con ella, de Scream. Este Drew Barrymore, cuando estaba filmando, que solo filmó como cinco días, porque la mata el nuevo nuevo, ¿verdad? Este, Wes Craven dijo, ok, pues, o sea, si va a filmar solo cinco días, hay que aprovecharle el tiempo, ¿no? Hay que hacer que en las escenas se vea completamente terrorífico. Ajá. Ah, de la madre, güey. Entonces, el vato comenzaba a contarle historias de maltrato animal. No, va a ver. Sí. Ah, la verga neta, güey. Sí, comenzaba a contarle historias de maltrato animal para que ella como que se sintiera aterrorizada de ese pedo y que en las escenas se viera, pues, su cara así de que, no mames, o sea, bacán de contar este pedo, ¿no? Verga, güey. Sí, güey. Y aparte, le hablaba, le hablaba, este, ya ves que marcaba el 911 en la película, pues, los de la producción se les olvidó desconectar la línea. No, papi. No, va a ver. Digo, no, pues, o sea, estamos filmando una película y dicen, no, pero tienen la línea. Ah, la verga. No, pues, se nos fue el pedo completamente, güey. Como no se dieron cuenta que faltó el otro actor de voz, ¿no? Que era el bicho oficial. Y que, de hecho, el actor de voz es el mismo de todas las películas, el que hace la voz de Ghostface. Sí. Es el mismo y en la última ya lo tenían, lo tienen en set. Entonces, cuando está haciendo la llamada con la persona que sea, está ahí diciéndoselo en vivo. No es como en postproducción que le metan la voz. Ahí está para que reaccione. Y de hecho, y de hecho, en la uno, bueno, en parte de la uno, la tres, nunca les contaron quién era el que hacía la voz. Ah, sí. Tuvo un misterio siempre para los actores, para que se mantuviera ese misterio y hicieran las caras de que, pues, es que, güey, ¿quién es? O sea, es desconcierto y lo chingado. Como la de Scary Movie. Ah, no. Y según yo, es el güey que hace la voz de Movifone. Que Movifone era, en los noventa, había mucho, pues, no había internet. Entonces, para ir al cine, lo que hacían es, marcabas un número y decían, güey, bienvenidos a Movifone. Ajá. Si quieres boletos, es la uno, no sé qué. Ah, en serio, güey. Y ese güey era el mismo que hizo la voz. No mames, qué verga, güey. Gran dato, güey. Porque tenía la voz muy ronca y muy grave y funcionó. Sí. Y también era la voz de Mojojojo. Sí. La versión gringa. Sí. Y nos dio cosas increíbles. Sí, claro. Como Scary Movie. Sí. Sí. Scary Movie también es una joya de película. La primera, sobre todo. Es una joyísima, güey. Y la segunda. De hecho, Screams iba a llamar Scary Movie, güey. Sí. Sí. Y Scary Movie se iba a llamar Scary Movie, güey. Ahí está bien chido ese dato, güey. Sí. Y de hecho, siempre nos recordamos aquí en el programa, güey. Sí. Por este Dufo, güey. Dufo, güey. Dufo, güey. Dufo, güey. Dufo, güey. Y que al final termina siendo Super Coop. Sí, güey. Esa revelación es la mejor de todo el cine. De embargo, porque me toca un cigarro, güey. Me da un beso y luego me da un beso y luego me da un beso. Sí, güey. Se va bien ver que lo actúe. Es increíble. Es increíble, güey. Que estábamos hablando de eso que dijimos, es el mejor plot twist de toda la historia. Y pues, lo subimos a Ril, güey. Y la gente, es comedia, no vale. Y yo, no, güey. Es el mejor plot twist. Es el mejor plot twist. Sí. Y estamos hablando de la de Usain Suspects de Rest of Riding Singles. Sí, güey. Es como va caminando chuequito y luego va caminando acá. Sí. Increíble. Levantado de ceja. Increíble. No, sí, es una gran película Scream. Scream cambió completamente todo lo del género. Y Wes Craven, que estuvo también con este Freddy, ¿no? Sí. Pero empezó a llamar Calle del Infierno. Seguía en la Calle del Infierno y todo eso. Y volvió a hacer todo de nuevo. Sí, güey. Genial. Aparte nada más terror y metiéndole punk. Sí, es increíble. Increíble. Es un genio. Y revivió la carrera de Drew Barrymore, güey. Porque antes de eso estaba... Ya ves que su mamá la llevaba de chiquilla a los andres y todo ese pedo. Y pues cayó en pedo de drogas, alcohol. Y esa fue la oportunidad que aunque sale poquito tiempo en la pantalla, le devolvió así como que el estrellato, güey. Y de ahí se fue, según yo, a Batman Forever, ¿no? Sí, se fue como... ¿Cuál era ella? Ella era la angelita de las actividades. Ah, es verdad. Sí, es cierto. Sí, es cierto. De dos caras, ¿no? Porque era la angelita y el... De dos caras, de dos caras. Sí, es cierto, güey. Se mamaste, es verdad, güey. Sí, es verdad. Y fue la más popular... Era la más popular de todos los actores en ese momento. ¿De Scream? Sí. De Scream, sí. Por eso la pusieron en el post de Billy Lono y atrás de Sidney, güey. O sea, Courtney Cox ni siquiera tenía tanta fama todavía, ¿sabes? O sea... No tenía tanta fama. Qué fuerte. Qué hermoso, güey. Qué hermoso Scream. Quiero verlo otra vez, güey. Sí, güey. Y luego Scream, güey. Bien verga, güey. Eso fue Scream, carajo. Eso fue Scream. Ya.